Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Mira, yo no puedo hablar de las tesis de la Constitución porque esas son propias del Presidente de la República. Es el sello de la casa, buscar siempre fuera, culpables o responsables de actos propios. Yo lo que hablo es de un acto de talante autoritario y vengativo que terminará afectando al pueblo de Chihuahua, que es la decisión de abandonar el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, que es un mecanismo que el propio gobierno federal ha impulsado con las entidades federativas para ponernos de acuerdo en estrategias conjuntas de combate al crimen organizado. El gobierno de la República ha decidido, en acuerdo del Gabinete de Seguridad, descoordinarse del Estado de Chihuahua en materia de seguridad. Y me parece que estamos entrando en un escenario muy delicado de clara represalia política por lo que ha sido nuestra postura en el tema del conflicto por el agua en Chihuahua y el pago al Tratado Internacional. Esta decisión del gobierno ha buscado distintas justificaciones. Al principio dijeron que era por críticas que el gobernador del Estado ha hecho a la Guardia Nacional. Como no encontraron ninguna crítica, entonces dijeron que conspirábamos desde el Grupo de Coordinación en contra de los operativos de la Guardia Nacional en las presas. Esta versión también es falsa. No importa que la haya dicho el presidente de la República. Porque nunca en ese grupo se ha tratado el tema de los operativos de la Guardia Nacional en las presas. Esa ha sido una hizo unilateral de una estrategia ejercida, planificada y llevada a cabo solo por ellos. Obviamente nosotros jamás hubiéramos estado de acuerdo en militarizar el conflicto del agua en el Estado de Chihuahua. Es muy grave, pero quiero decir como es. Es muy delicado el momento que vive, no Chihuahua, el país, con decisiones como esta. No solo porque se aleja del compromiso de hacer de la seguridad pública un campo de neutralidad política, sino porque terminan afectando a la gente y favoreciendo a la delincuencia organizada. Los delincuentes están felices de vernos peleados y vividos en el tema de la seguridad pública que se había ofrecido dejarlo fuera de las disputas políticas. Gobernador, dice el presidente de la República que detrás de esta actitud que has tenido tú con respecto a la Federación se esconde detrás del conflicto con el agua incluso, se esconde un asunto de carácter político partidista que tú estás fomentando todo lo necesario, lo indispensable para mirar hacia las elecciones del 2021 y más allá. Yo no quisiera, estimado Pepe, entrar en descalificaciones personales al presidente de la República como él lo hace conmigo. Déjame decirte que es, por lo menos, inexacto. He acreditado a lo largo de todo este conflicto un papel de intermediación, de conciliación, de colaboración con el gobierno federal. Lo que pasa es que el gobierno de la República me dejó solo en una buena parte del conflicto, en el tramo, del conflicto, dejaron absolutamente solo, queriéndome derivar a mí la responsabilidad de un problema que está en la competencia directa y exclusiva de ellos. Incluso durante un par de meses, casi tres, prácticamente yo estuve solo negociando con los agricultores y productores porque a quien le tomaron casetas fue al gobierno del Estado, a quien le incendiaron oficinas fue al gobierno del Estado, porque a quien le quemaron el registro civil de la ciudad de Delicias fue al gobierno del Estado y porque nosotros, en todo momento, dijimos que buscaríamos apoyar al presidente de la República en el cumplimiento del tratado, cuidando también los derechos de los agricultores. Nunca dijimos el tratado por encima de los derechos concesionados de los agricultores de Chihuahua para este y el siguiente ciclo agrícola. Bueno, pues en ese difícil filo me estuve manejando durante mucho tiempo y quiero decirte que cuando vino la sequía y cuando ya no llegaron las lluvias, dijimos Chihuahua tampoco puede entregar lo que es para su riego, para su cultivo y que no puede en modo alguno comprometer su reserva de las prensas. Entonces, el presidente esto lo ha interpretado, pues que es un manejo político electoral. Tampoco es cierto, mi estimado Pepe, que el presidente de la República desde que empezó este asunto lo calificó como electorero. A ver, todo el que discrepa de él, todo el que no coincide con sus puntos de vista o es un conservador que busca mantener los privilegios del pasado y justificar los abusos, etc. O anda en cuestiones politiqueras. Oye, a uno de sus más cercanos aliados, colaboradores de mucho tiempo, Jaime Cárdenas Gracia, ya lo calificó de politiquero, pues ¿qué puedo esperar yo, mi estimado Pepe? A ti el presidente no te va a intimidar, contigo topa con pared. Sí, por supuesto, porque a otros podrán amedrentarlos, asustarlos. Yo tengo una trayectoria en política de la que me siento absolutamente orgulloso y debo decirte que a mí no me pueden empezar a amedrentar porque he tenido una conducta recta, porque soy un político en esto, porque he dado batallas en favor de la democracia, de la libertad, incluso en una época muy importante de la vida política de este país, me opuse abierta, clara y terminantemente al desafuero de Andrés Manuel López Obrador siendo senador de la República, y ahí están los hechos para acreditarlo. El hecho de que el presidente empiece a tratar de descalificarme tiene también que ver con un plan. El presidente va a descalificar a todo aquel actor político, líder o representante que le genere la más mínima sombra, equilibrio o contrapeso. Y ahora lo quiere hacer conmigo. He dicho que conmigo se va a topar en pared porque a mí no me van a intimidar. Yo no tengo nada, nada, que a mí me puedan regrosar en términos de mi carrera política. Puedo cometer y he cometido errores y omisiones, pero te quiero decir que mi falla o mi falla ninguna es esencial, porque me he conducido honestamente en la política, y podría incluso decirte, estimado Pepe, que me puedo retar a muchos de la 4P a comparar biografías y actuaciones en la política. ¿Has pedido hablar con el presidente de la República así, de frente, cara a cara, de todo este conflicto y sus consecuencias, sobre todo para el Estado de Chihuahua, desde luego? Sí, varias veces, Pepe, pero el presidente tiene cancelada la comunicación. Ahora sé que no solo conmigo, sino con varios gobernadores, de que no hay ni siquiera posibilidad de hablar con él por teléfono. Yo le he pedido reuniones, le he mandado mensajes, he pedido hablar con él de este conflicto. Le he mandado incluso una nota informativa, una carta que le envié a través de Marcelo Ebrard, el canciller. Me dijo, a ver, ¿vas a apoyar al presidente López Obrador en este tema? Yo no. Y le dije, por supuesto que sí, pero tengo una manera y una propuesta para ayudarlo. Y le envié mi propuesta. Y nunca tuve una respuesta de ese documento, nunca. Es más, de hecho, no sé si lo recibió o no, pero como Marcelo me dijo que sí, se lo creo, porque le creo a Ebrard. Él ha tenido incluso como que una especie de desdende liberado. Llegué incluso a pensar que lo que querían era desestabilizarme el Estado, porque prácticamente me derivaron a mí la responsabilidad del problema cuando yo andaba intermediando para que así se cumpliera la aportación que Chihuahua en condiciones normales debía hacer en función de la precipitación pluvial. El problema es que no nos llegaron las lluvias, Pepe. A ver, tuvimos tres o cuatro días de lluvias. Estamos en un escenario calificado por el propio monitor de sequía de la Conagua. Como sequía extrema. Y aún así, vamos a entregar al 24 de octubre el 42% de la aportación que México hace a los Estados Unidos. Contrario a lo que hoy el presidente de la República, de nueva cuenta, muy mal informado, dijo que habíamos entregado la mitad de lo que nos correspondía. En primer lugar, no nos corresponde nada de forma determinada, porque se paga el tratado con escurrimientos naturales de la precipitación pluvial. Y obviamente lo que falta en ocasiones se saca de las presas en una administración tanto de presas internacionales como nacionales. Que también ahí está el principal problema de este asunto. Estamos enfrentando un problema iniciado por funcionarios de Conagua que se les olvidó terminar de pagar el tratado en el quinquenio anterior, el ciclo 34, que cerró en el 2015. Ahora, de eso el presidente no dice nada. Pues gobernador, te agradezco mucho tu tiempo, la explicación. Necesitábamos escuchar, desde luego, tu punto de vista. Ahora estás colocado en un bando de los gobernadores incómodos. Eres el gobernador incómodo, junto con los otros 10 gobernadores rebeldes que acaban de integrar la alianza federalista. O sea, ¿cómo viene este bloque de gobernadores toda vez que la Conago, en opinión de ustedes, ya no es el escenario propicio para buscar el diálogo democrático? No nos concebimos como gobernadores rebeldes. Creo que no nos da para tanto. Pero sí, somos un grupo que resiste un fenómeno de concentración de poder, de facultades, de recursos, que desanda el federalismo y que está poniendo en riesgo instituciones fundamentales, incluso la democracia. Y somos un grupo que se ha echado para adelante para defender lo que en justicia les corresponde a nuestros estados. Representamos al 31% de la población nacional. Tenemos en los indicadores económicos los primeros lugares. Aportamos al país riqueza. Generamos empleos. Somos los que lideramos la generación. de empleos en México y la recuperación de empleos. Te voy a dar un dato. En agosto, de los 94.000 nuevos empleos que se generaron en México, estos 10 estados de la alianza federalista generamos casi el 70% de ellos. Representamos el 40% de la exportación. Tenemos el 39% de la inversión extranjera directa captada en México al segundo trimestre del 2020. Y somos estados que tenemos el derecho a decirle a la federación que necesitamos una correspondencia al esfuerzo económico que hacemos. Somos contrapesos y equilibrio también. No somos la oposición ni la rebeldía. Eso que los partidos lo hagan y los conglomerados sociales que están destinados a ello. Pero sí queremos ejercer en el sistema federal un mecanismo de contrapeso y de equilibrio ante un fenómeno que nos preocupa muchísimo. No solo esta narrativa insidiosa de estar todos los días dividiendo al país entre buenos y malos, traidores, leales, fifís, conservadores, buenos y malos. Necesitamos parar el hostigamiento al punto de vista distinto a la crítica. Este linchamiento que se hace a todo el que no está con el presidente porque lo traduce que está en contra de él. Esta visión le está haciendo mucho daño a México no solo en el tema del agua, de la seguridad. En muchos ámbitos, Pepe, estamos en un momento muy delicado en el que no nos podemos callar. El que lo haga está cometiendo un daño contra la comunidad. Pues te agradezco mucho, gobernador, te agradezco el tu tiempo y la explicación. Estoy leyendo aquí que me acaban de llegar de gobernación la información de que ya hay un acuerdo previo con los gobiernos como el tuyo que forman parte del tratado sobre la distribución de aguas internacionales entre Estados Unidos y México, que ya hay una primera mesa de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? A ver, el acuerdo ya de buen rato es terminar de sacar la extracción de agua del granero, no va a haber más de 60 millones de ahí, es utilizar la presa internacional, el agua que México tiene en la presa La Amistad y en la presa Falcón, y tomar algo de algunas otras dos presas nacionales, con eso se termina de pagar el tratado, hacer cuentas entre todos, ¿qué aportó cada tributario? O sea, cada río, es que somos seis tributarios del tratado, vamos a sacar los números para que se vea realmente y vamos a poner en claro las cosas, yo sí voy a pedir, yo sí voy a pedir que se haga una precisión en lo que Chihuahua aportó al tratado con Estados Unidos, porque yo no voy a permitir que se diga que yo me opuse o que fui obstáculo para el pago de este tratado, porque yo estoy yo estoy absolutamente convencido de que el tratado le es benéfico a México y jamás lo iba a poner en riesgo, pero sí vamos a pedir precisar los números, porque pues ahora sí como dijo el clásico, nosotros tenemos otros datos y por cierto, pues son datos de Conagua y de Vila, con eso te digo todo. Te agradezco mucho gobernador, es un gusto como siempre saludarte. Yo a ti te agradezco todo lo que estás haciendo, échate para adelante y no hay que dejarnos intimidar a nadie, mi estimado Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.